Lecciones de los animales Los animales son una escuela, una universidad. Nos enseñan muchas cosas. Atendamos sus lecciones. Miren al pavo. Majestuoso, inflado, galán. Flamígelo. ¿Y qué es el pavo? Pues nada. Plumitas de colores nomás. Plumas vistosas. Vanidad. Sea usted gente, no plumas. No se contente con disfraces de apariencias, con disfraces de colores, con brillos de oropel. Sea auténtico, sea persona. Valga por lo que es, no por viles apariencias. Míre el Oatsui. Un ave que parece más bien prehistórica, de tiempos de los dinosaurios. Tiene de bueno que es apegada a sus ancestros. Tú sabes quiénes son tus papás, tus abuelos y bisabuelos, tatarabuelos y chosnos. ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían? ¿De dónde proceden? ¿O eres de aquellos que pueden cantar estos versos? Yo no sé dónde nací, ni sé tampoco quién soy. Ni sé para dónde voy. Soy gajo de árbol caído, que no sé dónde cayó. ¿Dónde estarán mis raíces? ¿De qué árbol rama soy yo? Miren la culebra, venenosa y aleve, traicionera y falaz, mortal, enemiga, vitanda. Las cotorras alegres y vistosas, mil colores, papagayos, parlanchinas, garlas y falsas. Mariposas bellas, floridas, artísticas. Les gusta el color de las flores y les gusta libar su miel. Son poetas del aire. Los mikitos son familia. Monógamos, fieles y leales. Buenos padres. Se preocupan por sus hijos. Y volvemos al oaxin, labia arcaica. Parece del pleistoceno. No se actualiza. No se pone a tono con la época. No encaja. No se ubica. Es retrógrada, chapada la antigua. El tucán con pico enorme y vistoso plumaje. Lo llaman Dios te dé porque así canta. Dios te dé. La nariz. La mariposa azul. Azul el firmamento. Azul el mar. Azul la mejor partecita de la llama. Azul es también la paz En contraste con el papagayo rojo Roja es la sangre y es el fuego y el incendio y la explosión Roja es la guerra, la amenaza y el escándalo La mariposa amarilla Amarillo es el oro y el sol y el incendio y el tesoro Amarilla es la riqueza Por eso algunos dicen ¡Qué bueno purgar al diablo! Porque un refrán asegura Que la plata es el estiércol del diablo El mico marrullero y gracioso Lo llaman el mono Y a lo que el mico hace lo llaman monerías Y hay muchachitos que viven haciendo monerías Y la culebra coral Ya se sabe que es culebra Culebra es serpiente, veneno letal, engaño y traición Fue ella la que engañó a nuestros primeros padres en el paraíso terrenal Gallo cantando Hay que cantar Al amanecer, durante el día, el crepúsculo vespertino y a medianoche Cantar en la alegría y también en el dolor No hay fracaso Todo es camino del triunfo Y aquí vemos la tortuga Va con su casa a cuestas Egoísta No recibe en su casa nadie No sabe compartir Y el pajarito azul Vanidoso ¿De qué se jacta? Hay que tener autoestima Quererse mucho uno a sí mismo Si no se quiere uno mismo ¿Quién lo va a querer? Tenemos que aceptar nuestras buenas cualidades Las tenemos Pero también nuestros defectos Nuestras limitaciones Las tenemos también La mariposa que vuela de flor en flor El que pica aquí y pica allí Es inconstante Voluble Inestable No sirve para nada No triunfará Enseñanza Perseverar en lo empezado Hasta el fin Serpiente lorito De las selvas amazónicas Esta es la gran traicionera Se envuelve como un resorte En las ramas verdes Y allí se camufla para que no la vea Y cuando pasamos desprevenidos Se lanza como un resorte Y muerte en la cara Es hipócrita La iguana La prima del camaleón Este cambia de colores según el punto donde está Rojo en lo rojo Azul en lo azul Amarillo en lo amarillo Blanco en lo blanco Se disfraza Se camufla Se pone máscaras No se deja conocer No es auténtico Es falso No es lo que es La alacrana Buena mamá Lleva a sus hijos a cuestas Los cuida porque los ama Pero dicen que es feroz Periquitos australianos Hermosos Bello traje Pero vacíos Parlanchines Que al fin y al cabo son loras Cotorritas no más No trates de agradar Con tu apariencia El hombre vale por lo que es Y no por lo que tiene El pájaro cardenal Que orgullo muestra Validoso Cotorra azul muy hermosa La tinta de la selva Pero a pesar de lo hermosa Fuera y vacía Vale poco Vale poco Parlanchina y chismosa Fafarachera y gárula Y aquí vamos a ver La crueldad del hombre Con los animales Sus amigos El toro abanderillado Pullado Muerto a espada O estocado El león en la jaula En lugar de estar en su selva En la India o en el África Prisionero ¿Por qué? Los gaticos en jaula ¿Por qué prisioneros? ¿Son delincuentes? Miquito en la jaula Cogido de su selva Privado de libertad Decomisado por los policías En la aduana Afortunadamente Los regresarán a su hábitat Gaticos prisioneros Canarios prisioneros El tigre prisionero Tigre de bengala Pensando en la India Y en el África ¿Por qué está preso? ¿Qué delito cometió? Loritos presos En jaula Y el cucarrón Pasado vivo Con alfileres Porque los muchachos Del colegio Tienen que aprender mucho Matando al cucarrón Mira a este pobre caballo Colgado en vilo Por los aires Elevado por un peso imposible Que él no puede arrastrar Víctima del hombre Y los gallos en pelea Y la gente gozando al frente Porque se matan Que cruel es el hombre Con el animal Es más animal Que el animal Y los gallos en pecado Se matan Y los niños Bueno Si